Sebastián, otro de los puntos para tener en cuenta es el protagonismo de los jóvenes. Creo que el país entendió que nos habíamos acostumbrado desde hace mucho tiempo que las manifestaciones, los paros estaban organizados netamente por los sindicatos, pero nunca habíamos notado que los jóvenes son protagonistas y sobre todo esta generación fue capaz de convocarnos solamente a los universitarios de los organismos distritales, de las diferentes universidades que son las públicas y lograron convocar a las universidades privadas. Es decir, toda una movilización con diferentes ingredientes sin tener en cuenta estratos económicos y mucho menos las diferencias ideológicas, que fue lo que de pronto llamó la atención no solamente de los medios de comunicación, sino también del propio gobierno. Sí, sí, tal cual. Digamos que, recogiendo un poco lo que ya habíamos hablado, es que este estudio también nos mostró que no se ve un partido político que mueva la protesta. Realmente no hay una cabeza política que la mueva. Por otro lado, sí hay un... el segundo actor más relevante son los manifestantes y esos manifestantes enmarcados en los jóvenes, sin diferenciar si son jóvenes de este lado o de este lado. Incluso salen por encima de figuras como, por ejemplo, el Estado o el gobierno, donde se llegue a hablar del Estado o el gobierno. La gente en verdad está viendo un rol protagónico en los manifestantes y más allá de un rol protagónico, hay un acercamiento de la ciudadanía a esos manifestantes. Casos como los que hemos visto de manifestantes jóvenes que los asesinan, que para cosas mueven mucho la afiliación o la necesidad de la gente de marchar. Entonces, cuando la gente vio al joven que estaba marchando tranquilo y que de aquí un momento y la siguiente noticia es que este joven desapareció o aparece muerto, genera un acercamiento mucho más grande y por eso los manifestantes enmarcados en esas figuras de jóvenes son los actores más relevantes, o yo considero que son los actores más relevantes después del Estado.